Ustedes que están en la casa, pues levántense, porque lo que viene de verdad ese muchacho es de Brasil y se hace llamar Bambam. Bambam en brasileño, según él es chico. Bueno, así que, ¿qué tal Gina? Es muy bueno, nos consta, porque ya lo escuchamos cantar. Miren, va a hacer que todos ustedes se levanten y los va a poner a mover el esqueleto. Desde Brasil, desde la tierra de la zamba, viene junto a sus nenitas, Gabito. ¡Babito! ¡Babito Bambam! ¡Babito Bambam, adelante! ¡Arriba, arriba, arriba el salvador! ¡Suba, suba, suba! ¡Babito Bambam, adelante! ¡Babito Bambam, adelante! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Babito Bambam, adelante! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡B thé, salga, suba, suba, suba! ¡Babito Bambam, adelante! ¡Babito Bambam, adelante! ¡B renamed bambam! ¡B démol! ¡Suba,살 Bambam! ¡Suba,cibo, amigo! ¡B así me encanta, mar! Como tu bailes, temer a cada amanecido radical Cuando tu bailas, bien como dao ¿Y dónde está la bulla salvador? ¡Ema, de su manera de bailar, amigar! ¡Viva, viva, selección! ¡Nas como se porta como animal! ¡Nico, mirada en el techo! ¡Suéltate, dale la nico, mami, suéltate! ¡Dale la nico, mami, suéltate! ¡Bala de nico, mami, suéltate, 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 suéltate! ¡Dale la nico, mami, suéltate! Para mi hijo mami suéltate, 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 suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Bombas de lejos son los vientos, pegando fuego, magos y perdedos Perú, manteniente, suéltate Hoy voy a Studer con ese Fuéla. Suéltate, 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 suélt Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate ¿Y dónde está toda la gente de Salvador que está con la Teletón? ¡Súma, súma, súma, súma! Porque cantando, bailando, jugando, vamos a pasar Tu sabe Teletón, estamos en primer lugar Cantando, bailando, jugando, vamos a salir Estou en Salvador, pero vine de Brasil Arriba, arriba a toda la gente de Salvador Que lindo, que lindo está ahí Pero ¿quién manda aquí hoy? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres? Los hombres? Toda la gente que está bastante bien Invitó a toda la gente de la casa Que delicioso Llegó hora de poner ambiente Poner baile, poner fiesta Hay que ayudar Hay que colaborar De verdad Que bonito está hoy, ¿ok? Seguimos bailando Seguimos bailando Todavía hay tiempo Você que está en su casa Agarre el teléfono Y a mi su hijo, su hija El niño Enceñe A ser un ser humano Que colabora, ¿ok? Teletón, una casa noble Desde Brasil Itavito Bambam Desde Costa Rica Melanie Desde Costa Rica Bumbum Y desde el vecino Guatemala Paulo Alonso ¿Dónde están los hombres? Como chucarinho Yo soy Itavito Bambam Desde Brasil La tierra de la samba Vení como chucarinho A pasada de la teléfono Seguimos con la música Que ustedes ya conocen Y si siguen bailando bien Seguimos a ver que está en la playera ¿Ok? Música a mische Vamos para arriba El salvador Llegamos a la mesa ¿Ok? Ya tú sabes Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delicia Delicia Assim você me mata Vamos Ai, se eu te pego 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 Esse é o baile Essa é o baile Esse é o baile Sim Sim Ruki ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!